Cuando todo esto pase, tú y yo volveremos hasta juntos, ¿no? Pues lo mato a Marina. Fue un accidente. Lo que pasó fue un accidente. Yo lo sabía. Cristian lo sabía. Venga. Samuel lo había descubierto. Es solo un regalo, no pretendo comprarlo. No puedes comprarme algo. No tengo precio y tenerlo no podría ser. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Yo te quiero. Te quiero más que un hijo.